amigos estamos acá con este terreno en vías deportivas residenciales vías deportivas tiene 12 metros de frente por 20 metros de fondo así se ve la zona hacia allá ya hay algunas casas construidas por acá estos lotes del frente que aún no han construido nada ese muro que vemos ahí ya es el muro del polideportivo don bosco que como ya se había comentado antes tienen diferentes canchas de fútbol de basquetbol piscinas gimnasio bueno hay de todo pero ahora quiero que vean el lote como se los digo son 12 metros de frente por 20 metros de fondo es esto justamente desde acá todo lo que ustedes ven cercado aquí les queda una casa bastante bonita porque incluso tiene dos metros más para atrás que los lotes comunes acá porque los lotes normalmente en la zona andan midiendo 12 por 18 este tiene dos metros por 12 más atrás o sea tiene dos por 12 más atrás o sea prácticamente sería quizás todo esto dentro bien así se ven los otros lotes para atrás así lo vamos a ver también de aquí hacia allá bien amigos este es el terreno y si a ustedes les interesa con el mayor de los gustos estoy para poder darles información como siempre ya lo saben yo soy ángel vélez bien ese es el polígono donde está el lote como se los digo aquí todos los lotes ya tienen cuentan con energía eléctrica y hay ya varias casas construidas como por ejemplo aquella que está la casa muy bonita construida en un lote esa que se ve ahí aquí también están construyendo varias casas por ejemplo la esquina ya están construyendo una este polígono donde están los lotes donde está el lote este es el prácticamente el primer polígono al después de pasar el área donde ya las casas son áreas residenciales están son otras casas que están construyendo por acá toda esta de acá lado derecho es la zona verde es como el parque donde está la cancha de fútbol hay unas mesas también para ser asados con los amigos esta casa están construyendo acá en la esquina y aquí pues prácticamente salimos a la calle principal voy a dar un recorrido para allá es el portón de acceso donde está la seguridad porque esa es una residencia privada y así se ve como ya ustedes lo saben aquí toda el área residencial como les digo este es el área verde ahí se ve que hay algunos juegos también para niños esta es la cancha de fútbol y aquí también están construyendo más más casas hay ya bastantes construcciones en toda la zona y eso que esos lotes están un poco cerca de la entrada o sea que les quedaría un acceso bastante fácil bien amigos como siempre ya lo saben yo soy ángel velis y siempre me gusta también mostrarles algunas de las casas que considero que son casas muy bonitas que le dan a la residencial también mucha plusvalía como por ejemplo esa que está ahí observen es una casa de dos niveles muy bonita o esta otra casa que está acá que está muy bonita también recién terminada de construir son casas muy elegantes bien vamos a estar en comunicación y si ustedes quieren hacer negocios comuníquense conmigo estoy para servirles